¿Por qué usamos números enteros todos los días? Quédate conmigo para descubrirlo. Desde el momento en que te despiertas, los números enteros están trabajando. ¿Tu alarma suena a las 7 de la mañana? Eso es un número entero. ¿Revisas la temperatura afuera? Esos grados que te mantienen cómodo o con frío, también son números enteros. ¿Te diriges a la escuela o al trabajo? El límite de velocidad, números enteros otra vez. ¿Equilibras tu mesada o haces un presupuesto para el almuerzo? Sí, los números enteros te aseguran de que no gastes de más. Incluso los puntajes deportivos, para llevar la cuenta de victorias y derrotas, son todos números enteros. Y cuando recibes las notas de tus exámenes, esos números te dicen qué tan bien lo hiciste. Los números enteros te ayudan a ver tu progreso. Los números enteros no solo están en la clase de matemáticas, están en todas partes. Desde recetas de cocina que requieren medidas exactas hasta contar pasos en tu monitor de actividad física, los números enteros mantienen nuestro mundo organizado y predecible. Entonces, la próxima vez que veas un número, recuerda, los números enteros son más que solo dígitos en una página. Son los héroes anónimos de nuestra vida cotidiana, manteniendo todo en orden silenciosamente. Genial, ¿verdad?